Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy os voy a enseñar cómo ver qué tanto porciento lleváis del juego cómo sé, Legend, cuánto porcentaje de juego llevo, ¿vale? Esto es complicado, tenéis que ir un poco avanzadito en el juego, ¿vale? Primero, antes que todo, tenéis que tener desbloqueado la isla jengibre ¿Qué es la isla jengibre? Os la enseño en un momento Tendréis que tener desbloqueado esto, ¿vale? ¿Cómo se desbloquea la isla jengibre? Muy fácil, una vez que completes el centro comunitario y hagas la otra misión principal del juego que es un cine, que pues o hagáis el Mercajoja y completéis también el cine Lo siento por los spoilers, pero si estáis viendo este vídeo es porque queréis ver esto si no, pues no habréis entrado en este vídeo, ¿vale? Y después os desbloquearéis esta isla, ¿vale? Y aquí, una vez que lleguéis a la isla y vayáis abriendo todos los caminos encontrando vuestras nueces doradas, que hay un montón de nueces doradas, etcétera, etcétera y vayáis investigando toda la isla, que no os voy a enseñar toda la isla pero tendréis que venir aquí, esa es vuestra pequeña cabaña en la isla tendréis que venir aquí, una vez que hayáis conseguido esto os llevará un contador, 100 nueces doradas podréis entrar en esta sala del señor Mr. Keith, ¿vale? Una vez que estéis aquí, aquí a la izquierda tenéis misiones, las cuales podéis hacer por la recompensa de los diamantes que después podréis gastar en esta otra tienda y podéis comprar cositas aquí que siempre os van a servir para mejorar armas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a lo importante, a lo que hemos venido esta estatuita, la que pone esto es la que te dice qué tanto por ciento llevas de juego todo lo que llevas en el juego lo que has estado haciendo en el juego está totalmente aquí registrado, ¿vale? Por ejemplo, forraje y producto enviado al 100%, ¿eso qué significa? Pues muy sencillo, tenéis que enviar pues todo esto, ¿vale? Todo esto lo tenéis que tener enviado por lo menos una vez, ¿ok? Si no lo tenéis enviado al menos una vez no lo tendréis completado Obelisco en la granja Lo obelisco del teletransporte que lo tenéis que comprar en la casa del mago, ¿ok? Reloj dorado de la granja también lo tenéis que comprar y es el objeto más caro del juego y el más difícil de conseguir Bueno, no es el más difícil porque solo es ahorrar dinero y se acabó pero sí que es un poco eso que se tarda en conseguir son 10 millones, ¿vale? Héroe contra los monstruos Este no lo sé lo que es Creo que es completar todas las misiones del gremio de los aventureros Creo que es ese matar todos los bichos que te ponen allí ¿Ok? Grandes amigos es tener el 100% de las amistades aquí en el juego No hace falta que le deis los ramos de flores y desbloquearle los dos últimos corazones a las que os podéis casar O sea, os podéis casar con uno y todos los demás pues hacerlo con 8, ¿ok? No hacerlo con 10 como lo hice yo que en ti ramo a todos y entonces le tienes que conseguir pues 10 corazones en vez de 8 en algunos y te ahorrarías un poco de tiempo Pero vaya ¡Tonterías! ¿Ok? Después Grandes amigos nivel del granjero pues conseguir todos los puntos de habilidades que hay en el juego muy sencillo eso lo vas a conseguir antes de llegar aquí encontraste todos los frutos estelares ¿Esto qué significa? La barrita de energía tenerla a tope conseguir que son 7 frutos estelares y la tendréis que conseguir todas están guardadas por por todo el juego de Stardew Valley algunas son como son misiones y la tendréis que ir desbloqueando mediante vais completando esas misiones ¿Ok? Recetas de cocina preparadas tenéis que preparar todas las recetas que hay ¿Cómo se consigue la receta? Consiguiendo amistad viendo la tele haciendo misiones etcétera ¿Ok? Vale Recetas de fabricación realizada ¿Qué significa esto? Pues que tenéis que hacer todo esto ¿Vale? Todas las cositas tenéis que fabricarla craftearla una vez por lo menos todo ¿Vale? Todo al menos una vez ¿Ok? Una vez que tengáis todo eso crafteado pues ya tendréis todas y las recetas ¿Cómo se consigue? Igual haciendo misiones desbloqueando misiones etcétera etcétera con las con las amistades todo eso ¿Vale? Todo se va desbloqueando con eso ¿Ok? Porque vale a lo mejor tú tienes 30 recetas las tienes todas fabricadas y dices ¿Y por qué no tengo el 100%? Porque no has conseguido todas las recetas ¿Vale? Porque te queda alguna receta por descubrir y después por hacerla ¿Ok? Peces, pescado tiene que ser todos incluidos los legendarios nueces doradas encontradas pues ya sabéis por aquí por la isla hay 130 nueces para entrar aquí necesitáis 100 así que ya solo quedarán 30 ¿Ok? Y ya después te dice el total completado ya aquí el porcentaje es lo que tú llevas total del juego si te va faltando cositas pues te irá reduciendo este porcentaje espero que os haya gustado que os haya ayudado de verdad y que si es el primer vídeo mío que ves pues te agradecería que dejes un like te suscribieras activarás la campanita que así ayudas muchísimo al canal y hace que se posicione muchísimo muchísimo mejor y abajo en la descripción está tanto disco como twitter que podéis entrar totalmente gratuito y ahí no perderéis ningún vídeo por si no queréis tener la campanita activada y tener las notificaciones por ahí en youtube pues os podréis meter ahí que es totalmente gratuito y me ayudaría también muchísimo así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao